Esta noche se disfruta hasta el amanecer Se pone la luna llena, hora de comer Aquí me tiene buscándote por toda la ciudad Yo solo sigo tu aroma, el lobo sale a cazar Esta noche se disfruta hasta el amanecer Se pone la luna llena, hora de comer Aquí me tiene buscándote por toda la ciudad Yo solo sigo tu aroma, el lobo sale a cazar Olvídate de problemas, quiero verte disfrutar En el coche o en el depa, lo que ya me da probar Ya me tiene vuelto loco de su dosis tan mortal Soy el lobo, tú la luna, por buscarte voy a aullar Quiero probarle tus besos y dejarte de pensar Sentir de cerca tu cuerpo, dame más de tu verdad Eres la luz en el cielo, la noche te queda más Mis demonios en un duelo solo esperan tu señal Tus señal Tus señal Tus señal Tus señal Tus señal Esta noche se disfruta hasta el amanecer Se pone la luna llena, hora de comer Aquí me tiene buscándote por toda la ciudad Yo solo sigo tu aroma, el lobo sale a cazar Esta noche se disfruta hasta el amanecer Se pone la luna llena, hora de comer Aquí me tiene buscándote por toda la ciudad Yo solo sigo tu aroma, el lobo sale a cazar Pero yo solo sigo tu aroma, el lobo sale a cazar ¡C 또 la leche! ¡Suscríbete! ¡Si se火 zrous caza! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.